Hola amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales Este día les voy a enseñar lo básico y fundamental que tiene que ver con el hecho de que los televisores se queden pegados en el logo de la marca Les voy a enseñar como se reparan las memorias EMMC que han llegado al fin de su vida útil Les enseñaré también a hacer un diagnóstico de las mismas para verificar si con únicamente la instalación del software el televisor va a quedar trabajando correctamente o regresará por garantía Les enseñaré paso a paso a todos aquellos que no conocen mucho sobre el tema de los softwares y las memorias EMMC para que refuercen sus conocimientos Y les enseñaré el paso a paso como es que ahora reparamos las memorias EMMC con nuestra nueva herramienta Si están interesados quédense pendientes de todo el video, comenzamos Muy bien amigos, esta es la nueva herramienta que hemos adquirido, vean, es la EASY JTAS Plus Esta es una herramienta fundamental para la programación y reparación de memorias EMMC También sirve para recuperar datos en el caso de que los televisores se quedan pegados en el logo de la marca y no tenemos los softwares correspondientes Sobre todo con los televisores más recientes que difícilmente encontramos los softwares Pues esta herramienta es la solución Con esta colocamos la memoria EMMC justo igual como se hace con el RT809H Y hacemos la lectura, grabación, pero con esta podemos hacer incluso reparación, restauración de archivos E incluso podemos hacer recovery para aquellos tres horas que también se han quedado pegados en el logo de la marca Entonces, adelante en el video les mostraré como la vamos a utilizar Y para que ustedes vean el beneficio que tiene este tipo de inversiones al momento de encarar fallas que representan los televisores de la nueva generación Continuamos Muy bien amigos, aquí tenemos algunas placas y vamos a verificar su memoria EMMC En el caso de esta placa LG, esta que tú ves ahí es la memoria EMMC Esta es la que guarda los archivos del sistema operativo Tenemos una placa Samsung y vemos que esta que está por este lado es la memoria EMMC Esta es la que guarda la información del sistema operativo Ahí lo puedes apreciar Y en este tipo de placa china es esta efectivamente la que se encuentra acá Muy bien, algo que tienen en común estas memorias es de que pierden los archivos del sistema operativo O pierden tiempo de vida útil Sobre todo en estas placas chinas Ahí ustedes observarán que siempre manejan esta memoria EMMC Que está soldada con bolitas de soldadura Por tanto, tiene que trabajarse con revaling Tanto como para quitarla, como para volver a instalarla ya cuando esté regrabada Ok, entonces si no sabes cómo hacer eso Ve a la descripción de mi video Ahí te voy a dejar todos los links correspondientes De cómo vamos a realizar todo el trabajo que ahora les estoy enseñando en este tutorial Continuamos Muy bien, uno de esos casos los tenemos acá en este televisor de la marca JBC Que está representando el problema de que está pegado en el logo de la marca Lo que nosotros haremos a continuación es verificar el estado de la memoria EMMC Vamos a analizar si únicamente son los datos los que se han dañado O la memoria EMMC también ha sufrido agotamiento Acá tenemos la memoria EMMC Para hacer un diagnóstico sobre el estado de la misma No necesariamente hay que desmontarla Lo podemos hacer a través de la conexión UART La conexión UART es la conexión que hacemos entre la placa Mindboard De cualquier televisor con la computadora a través de programas Si no sabes cómo se hace eso también ve a la descripción de este video Donde he dejado los links correspondientes Donde enseño paso a paso Cómo se conectan los televisores a la computadora Los programas que se necesitan Para que podamos hacer diagnósticos y reparaciones Continuamos Muy bien, el programa común que ocupamos para realizar un diagnóstico Y verificar el estado de las memorias es este Es el Secure CRT El desafío que tenemos es que cuando trabajamos con placas Con micro procesador MediaTek Como el que ahora estamos viendo Es que acá pues difícilmente nos va a mostrar Al menos en esta placa Cuál es el tiempo de vida útil Utilizado ya en esta memoria EMMC Ok, en otras marcas no es problema Pero en MediaTek si lo es Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desmontar la memoria EMMC Y la colocaremos en nuestro programador Muy bien, ya la hemos retirado Ya la hemos limpiado Ya está lista para montarla a nuestro programador Y hacerle una revisión Abrimos la interfaz De nuestro programador Y muy importante que vean Es que tenemos tres opciones EASY JTAG PLUS 2 Que es la versión más reciente EASY JTAG PLUS Que es la más antigua Y EASY JTAG TOL O sea, herramientas Que también la vamos a utilizar Vamos en este momento con EASY JTAG PLUS Para poder tener las opciones más claras y sencillas De cómo se graba la memoria EMMC Y cómo se puede hacer una investigación Para verificar el tiempo de subida útil Muy bien amigos Esta es la interfaz del programa Aquí pues lo que toca es Hacer las configuraciones básicas Que si tú ya tienes un programador de esto Ya sin duda las habrás hecho O si no, pues acá puedes copiar Cómo hacemos todo De hecho este programador Tiene la capacidad De poder observar Qué tipo de software o firmware Trae la memoria EMMC La marca Y todas las características correspondientes Muy bien Aquí ya he hecho los ajustes Para poder utilizar esta herramienta He seleccionado 2.8 voltios 42 MHz Voy a trabajar con 8 bits Y el socket EASY JTAG Ok, vamos a checar el estado de esta memoria Acá a la derecha me va a tirar el log Donde está toda la información De la memoria EMMC Esta es una información completa La cual pues el RT809H No lo hace porque no tiene las facultades Observen ahí está generando la lectura Vamos a esperar a que finalice Ok, acá no me leyó la versión del firmware En algunas memorias de televisores Como Heisen, Sony, TCL Si te tira las versiones Quizás por ser originales Y estas son placas china Entonces nos vamos acá avanzados Y vean todas las opciones adicionales Que tenemos Ok, con estas opciones Podemos reparar los archivos dañados En la memoria EMMC Incluso podemos hacer factory reset Si están pegadas en el logo de la marca Incluso podemos hacer un reporte Vean acá Este es el reporte de la memoria EMMC Del cual les estoy hablando Que no se podía hacer con el Secure CRT Pero sí con este programa Ok, ese es el tiempo de vida Utilizado en la memoria EMMC 10% por 20% Vean Y el sector 3 siempre tiene que estar en normal Si tira otro reporte Entonces ya es una memoria con muchos daños Esta básicamente soportaría La instalación del software Y podría aguantar en su buen tiempo Pero si el consumo es más elevado Es una memoria que pronto generará problemas También acá tenemos otro reporte Que es del bloque de protección de memoria Ok, esto también tenemos que hacerle una limpieza En algunas memorias EMMC Hay un conteo muy muy elevado De errores Los cuales también son los responsables De que los televisores se queden pegados En el logo de la marca Y haciéndoles un mantenimiento con este programa Se resuelven en su totalidad Entonces tenemos también otras memorias Que hemos checado Que representan otros reportes Vean acá Vean esta Ha excedido el máximo estimado de vida útil Esta otra tenemos con un 20% más 30% de consumo Entonces estas son memorias que podemos reparar Podemos recuperar con este programador Y lo hacemos sin ninguna dificultad Ya que el adquirir las memorias EMMC No siempre es fácil Más aún cuando son memorias de alta capacidad Como esta que tú estás observando acá Vean esta sección Nos damos cuenta que es una memoria de 15 GB Ok, no son memorias comunes Pero con este programa podemos darles reparación Lo cual ya verán a continuación Ok amigos Lo que vamos a hacer en este momento Es checar otra memoria EMMC Extraída de un televisor de la marca Sony Vean Observen acá Tenemos los tres bloques Y el primero y segundo bloque Está completamente acabado Ahí puedes ver este previo reporte Además de eso Nos damos cuenta que acá En el bloque de protección de memoria Vean 81.991 reportes de errores O sea Esta memoria amigos Está literalmente terminada Ok Así es como se llega a creer Completamente terminada Y vemos que también es de 15 GB Lo que vamos a hacer es repararla No la vamos a tirar No la vamos a echar a perder Ya que este tipo de memoria de 15 GB Anda aproximadamente por 8 dólares La original Más costo de envío Más costo de aduana Más costo de delivery Ya prácticamente son memorias que salen caras Y con el procedimiento que vamos a hacer La vamos a recuperar al 100% Pero eso Lo voy a hacer en el siguiente video Así que quédate pendiente Acuérdate también de dejar un like en mi video Para que yo pueda motivarme A seguir subiendo más videos Y también pues para que Ustedes refuercen sus conocimientos En cuanto a la reparación de los televisores De la nueva generación Muy bien Si no te has suscrito Suscríbete Y nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Gracias!